Aeo Ritmo Loco Y subes bailando Vienes desde Jamaica y es este el ritmo que bailarás Vuelan el aire libre y a todo el mundo por de cara Sexy hechiza el ritmo y con tu cadera lo moverás Baila y sigue mis pasos que es nuestra forma de libertad Aeo Ritmo Loco Las manos arriba Aeo Ritmo Loco Te giras y giras Aeo Ritmo Loco Te agachas despacio Aeo Ritmo Loco Y subes bailando Llega desde el Caribe tierras de playas y de calor Donde la gente guapa cautiva el cuerpo y el corazón Vienes desde Jamaica y es este el ritmo que bailarás Siente este movimiento que a todo el mundo conectará Aeo Ritmo Loco Las manos arriba Aeo Ritmo Loco Te giras y giras Aeo Ritmo Loco Te agachas despacio Aeo Ritmo Loco Y subes bailando Aeo Ritmo Loco Las manos arriba Aeo Ritmo Loco Tú giras y giras Aeo Ritmo Loco Te agachas despacio Aeo Ritmo Loco Y subes bailando Llega desde Jamaica desde el ritmo Que baila bien en el Caribe de su playa Con llama sangre de los huevos Se transforma en el ritmo Ritmo de la gente que sufre Sigue en ti y canta Aeo Ritmo Loco Aeo Ritmo Loco Y subes bailando Aeo Ritmo Loco Aeo Ritmo Loco Aeo Ritmo Loco Aeo Ritmo Loco Aeo Ritmo Loco